Elmer Méndez está orgulloso de... Y mis amigos, estamos ya acá en Chejó, Cuilco. Hemos pasado por acá, pues fuimos mucho más allá. Y en este momento estamos trasladándonos para Cuilco. Y por supuesto, pues compartimos en esta oportunidad. Y acá encontramos a... Elmer Méndez. Elmer Méndez. Él dice que nos ha visto mucho en YouTube. Y por supuesto, este video va para YouTube. Y no sé si quieres decirnos algo en esta oportunidad. Mando saludos para mi hermano, que está allá en Estados Unidos. Se llama Hernán Méndez. Hernán Méndez. Entonces, yo lo he visto y soy su... ¿Cómo dicen? Su fan. Su fan. Porque usted ha visitado muchos lugares. Me gusta mucho. Usted ha viajado donde quiera. Gracias que vino a visitar aquí. ¿Me ponte favorita? Gustón. Ah, sí, me gusta. Claro. Bueno. Algún día, otro día, le pido un regalo para mi mamá. Todo eso. Usted sabe. Claro. Pero gracias a Dios. Muchas gracias. Ya me dio el gusto de conocerlo. Don Mario. De veras. Muchas gracias. De veras. Gracias. Es que es mi fan. Nosotros veníamos en el potrío cuando escuchamos que alguien nos habló y salió corriendo de su casa, corriendo detrás del potrío. Porque yo no lo conozco. Porque yo no lo conozco. A uno le dan un vasito de agua con toda la confianza. Pero uno es el que tiene que ganarse la confianza. Así es de que. Estamos, don Mario. Muchas gracias, Méndez. Me gusta mucho. Un saludo para tu familia. Estoy orgulloso de conocerlo. Muchas gracias, amigos de YouTube, Facebook y todas las redes sociales. Estoy muy orgulloso de conocer a Don Mario. Su pequeño, pero gigante amigo, el profesor Mario Barrios. Gracias. Ahí está. Don Mario, gracias. Vamos, cuídate mucho. De veras. Voy a salir corriendo. De veras. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.